taller introducción a la programación creativa con processing y armados con los conocimientos que hemos aprendido de herencia vamos a ver qué significa esto de polimorfismo antes de nada deciros que este ejercicio vamos a trabajar con arrays y aunque aún no sepamos qué significan los arrays a partir del siguiente vídeo entramos ya en el capítulo 10 donde vamos a estar centrados en arrays así que si hay algo que no comprendéis de este vídeo os recomiendo que veáis parte del siguiente capítulo y luego le volváis a echar un ojo bueno armados con los conceptos de herencia podemos programar un reino animal diverso donde haya arrays de perros gatos loros peces etcétera como veis esto funciona bien pero a medida que en nuestro mundo se vaya expandiendo para incluir muchas más especies de animales nos quedaremos atascados escribiendo muchos bucles individuales como veis creamos una serie de arrays con una cantidad de perros gatos loros y peces debemos inicializar cada uno de estos objetos dentro de un bucle for y luego una vez que queramos llamar al algún método de estos animales debemos hacerlo también de manera individual pero como veis con lo que hemos aprendido de herencia podríamos llamar a todos los animales a la vez creando una clase que sea la clase animal y luego en un bucle for lo que hacemos es inicializar lo decimos que recorra el bucle for bueno pues que recorra con tantos animales como tenga el array animal y que si el valor de i es menor que 100 bueno pues que lo que haga es que cree perros si y es está entre 100 y 400 bueno pues que cree gatos y si está entre 400 y 900 que cree loros y en la parte restante que serían 100 pues que cree peces de esta manera bueno nos ahorramos un montón de código como todos los animales comen y tenemos una super clase animal con una función que lo que dice es que vayan todos a comer bueno pues podemos llamar a esa función comer para que lo hagan todos nuestros animales no de manera independiente la capacidad de tratar un perro como como un miembro de la clase perro o la clase animal que sería la clase padre se conoce como polimorfismo y es el tercer principio de la programación orientada a objetos el polimorfismo se refiere al tratamiento de una sola instancia de objeto en múltiples formas un perro es verdad que es un perro pero como perro extiende animal también puede ser considerado un animal en código podemos referirnos a ello de las dos maneras y aunque la segunda línea de código puede parecer inicialmente que viola las reglas de sintaxis ambas formas de declarar un objeto perro son legales a pesar de que declaramos a perro como un animal lo que estamos haciendo es crear un objeto perro y almacenarlo en la variable spot y podemos llamar de manera segura a todos los métodos de animales que un perro puede hacer cualquier cosa que pueda hacer un animal y qué pasa si la clase perro por ejemplo anulase la función de comer a la clase animales aunque lo hayamos declarado como un animal java determinará que su verdadera identidad es la de un perro y ejecutará la versión de la propiedad de la función comer de nuestra clase perro y esto es particularmente útil cuando tenemos un array vamos a coger el ejemplo con el que trabajamos en el vídeo anterior de círculos y cuadrados y vamos a ver cómo se podría aplicar esto vamos a adaptar este programa para trabajar con arrays bueno en primer lugar metemos estos corchetes ya sabéis que vamos a estar trabajando con arrays a partir del siguiente vídeo así que si tenéis dudas con respecto a lo que hacemos en este programa os veis algunos vídeos del capítulo arrays del capítulo 10 y luego volvéis sobre este proyecto es muy fácil en realidad vale que estamos creando un array de objetos que son cuadrados y círculos para reiniciarlos como son varios tenemos que hacerlo en dos bucles for bueno el primero sería un y es igual a cero si y es menor que ese este lent es lo que indica en la cantidad el largo en realidad la cantidad de objetos que tiene nuestro array vale lo que va a hacer es recorrer todo todo nuestro todo nuestro array vale bueno pues decimos que ese y es igual al año y aquí inicializamos nuestros cuadrados en principio voy a ponerlo así y necesitamos otro bucle for para inicializar en este caso los círculos aquí nos falta una variable de color bien y ahora necesitamos para cada uno de nuestros objetos inicializarlo con otro bucle for vale no estoy explicando mucho de esto porque porque quiero que nos centremos en el polimorfismo vale lo que estoy haciendo en realidad ahora es crear un bucle for para llamar a cada uno de los métodos que tienen nuestros objetos y estos corchetes bueno indican que estamos trabajando con la raíz vale esto sirve para ir recorriendo todas las todos los métodos que tienen nuestros objetos vale bueno esto ya estaría adaptado de esta manera lo que podemos hacer es llamar a varios objetos a la vez ahorrándonos un montón de líneas de código pero con el polimorfismo lo que vamos a aprender es ahorrarnos aún más líneas de código porque si quisiésemos que hubiese pues mucho muchas formas diferentes bueno pues esto volvería a ser de nuevo un montón de código repetitivo vamos a ver qué es lo que sucede bueno de momento empiezan ahí vamos a volver a hacer lo mismo width partido entre 2 height partido entre 2 para que aparezcan en medio de nuestra ventana de visualización y vamos a añadirle un poco más de tamaño vale vale pues esto ya está funcionando como veis de esta manera lo que hacemos es llamar a 10 cuadrados y a 20 círculos los círculos como los hemos ampliado vale para que tengan un color aleatorio y también lo que hacen es con este radio es que tienen un radio aleatorio que va cambiando pero que se mantiene entre 0 y 500 podemos ampliar un poco el movimiento de 6 vamos a cambiar aquí para que se muevan un poco más 3 y 3 3 y 3 vamos a darle a play otra vez vale ahora se mueven un poquito más rápido veis que estamos en la super clase vale tenemos las dos clases que escribimos en el vídeo anterior y aquí bueno pues simplemente estamos llamando como ya hemos comentado a 10 cuadrados y 20 círculos vamos a ver como el polimorfismo nos permite simplificar todo esto haciendo sólo una matriz de objetos forma que contiene objetos tanto circulares como cuadrados y no tenemos que preocuparnos por cuáles son cuáles vale porque todo esto lo está haciendo de manera automática processing entonces cómo adaptaríamos esto a lo que hemos visto de polimorfismo bueno pues crearíamos objetos 6 lo vamos a llamar en este caso 6 que es igual a mío 6 y vamos a crear 40 aquí como veis necesitábamos dos bucles bueno pues si le decimos que el lugar de ese que sea el largo de 6 le podemos decir vamos a crear una variable de números enteros r que sea igual a int random 2 y le vamos a decir que si esta variable es igual igual a 0 bueno pues en ese caso voy a borrar todo esto para que no nos lía que me creen objetos 6 y le decimos que sean nuevos círculos y en este caso bueno le volvemos a decir que el ruido partido por dos partido por dos estoy partido por dos 100 color vale y en caso contrario bueno que también me cree 6 esta manera lo que hemos hecho ha sido inicializar todos nuestros objetos y aquí en el draw sucede lo mismo estamos llamando a dos bucles for y esto lo podemos no lo podemos ahorrar simplemente voy a borrar este de aquí abajo voy a decirle en realidad que recorra nuestro array de objetos y bueno pues que llame a los métodos jiggle y display y él sabrá cuando tiene que llamar a un método o a otro dependiendo del objeto al que estemos llamando vale como veis esto es otra manera de ahorrarnos bastante código sé que puede parecer un poco confuso ahora al principio pero como he dicho antes casi todo lo que estamos aprendiendo últimamente en el taller lo que hace es simplificar nuestro código y es trabajar con los mismos elementos pero de una manera un poco más efectiva bueno y en esto consiste nuestro polimorfismo si queremos poner por ejemplo en lugar de 40 objetos vamos a poner 100 esto va a funcionar de manera automática aquí estamos lanzando un número aleatorio que va desde 0 hasta 1 y cuando la variable r es igual igual a 0 bueno lo que hace es crear elipses y en caso contrario lo que hace es crear rectángulos y cada uno de estos objetos bueno tiene una súper clase de donde toma todas las variables de posición y luego estas clases hijos o sub clases lo que hacen es ampliar un poco esa clase principal y como veis aunque hemos creado un array de objetos de la clase 6 luego lo que hacemos es inicializarlo con cirque o square aquí se acaba el capítulo de la programación orientada a objetos la seguiremos utilizando a medida que sigamos avanzando pero bueno yo creo que hemos tocado prácticamente todos los puntos importantes con respecto a la programación orientada a objetos y el siguiente capítulo nos vamos a centrar ya en la raíz ya os estaréis dando cuenta del potencial que tienen los array porque simplemente modificando un solo parámetro un solo valor aquí lo que hacemos es llamar a 500 objetos que adquieren la funcionalidad que le estamos dando en cada una de sus clases vale ahora bueno mi equipo se resiente un poco pero bueno pues ya os hacéis una idea de del potencial que tienen los arrays y de lo importante que son como veis los conocimientos en programación como en muchas otras materias se van aplicando de manera progresiva entonces hasta que no vamos revelando en cada nuevo capítulo nuevos conocimientos bueno pues no los podemos aplicar pero una vez que ya están revelados lo que vamos haciendo es utilizarlos constantemente como ha sido el caso de los bucles for como es el caso de las de las estructuras condicionales y lo mismo va a suceder ahora con los objetos y os invito a que os suscribáis al canal a que nos deis un like que nos viene muy bien para el canal y hasta aquí llega este breve tutorial espero que hayáis podido aprender algo con nosotros nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo muchas gracias y hasta luego el ru escuela de nuevas tecnologías para mentes creativas gracias por ver el video